Los mejores éxitos en todo lo que vayan a realizar de hoy en adelante. Siempre disfruten todas las actividades y siempre vayan por sus sueños, ¿ya? Sigamos capacitándonos, sigamos aprendiendo más de esta herramienta que es fundamental para cualquier área. ¿Listo? Muy bien, todos, por favor, descarguen su material. Material ya lo tienen abierto. A ver, yo lo tengo por acá. El material de la clase número 6. Recuerden que está guardado con una macro adentro. Y cuando ustedes abren un archivo que tiene una macro guardada, ya generalmente les va a salir esta ventanita. Aquí arriba, esta ventanita de color amarillo. ¿Vieron? Esta ventanita que les indica advertencia a las macros están deshabilitadas por el momento. ¿Sí? Y necesitan habilitar las macros, ¿ya? Clicen el botoncito habilitar contenido para que las macros también se habiliten. ¿Listo? Así que si tienen esa ventanita al momento de abrir un archivo, acuérdense habilitar las macros para que no tengan ningún problema al ejecutarla. ¿Ya? Entonces, ahora sí, confirmenme. Todos tienen su archivo abierto para que empecemos ya a realizar el registro. Ya el registro. A ver, coméntenme. Muy buenas noches. Estimada Teresa, excelente. Me dice, listo. Estimado Alex, también listo. Preparados para empezar a darle la funcionalidad a nuestro botón Aceptar. Este botón de guardar o aceptar, registrar, con cualquier nombre que le hayan puesto, es válido. Ya puede ser guardar, registrar, aceptar. Este botoncito, vamos a darle su funcionalidad. Para esto, a ver si alguien se acuerda de nuestras clases anteriores. Aquí, en la base de datos, tienen una pestaña que se llama base de datos, una hojita dentro de su libro de Excel que se llama base de datos. Ahí, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda los pasos que hacíamos para reconocer? Para reconocer qué fila es la que tiene el último registro. ¿Qué número de fila, en qué número está el último registro? ¿Se acuerdan cómo reconocíamos ese proceso? ¿Se acuerdan? Hicimos en una clase de macros. Cuando yo quiero pasar, cuando yo quiero pasar todos mis datos, nombres, apellidos, DNI, edad, sexo, curso, horario, estos datos, mis, quiero almacenar, ¿dónde? En esta base. En esta base y ahí se tiene que registrar. Pero ojo que tiene que reconocer que no haya tal vez un dato, imaginen que aquí estén mis datos. Entonces, los nuevos datos que va a guardar de este formulario, tiene que insertarse debajo del registro existente, debajo del último, de la última fila que tiene un dato. Eso lo hicimos con la grabadora de macros. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el paso número uno? Me hice era copiar. Copiamos. Era copiar las celdas, las celdas que tenían datos. Y luego nos íbamos a nuestra base. Ahí teníamos que ubicarnos en la primera celdita, en la primera celdita de la primera columna. Para irnos a la última fila que tiene un registro, era control, flechita hacia abajo. ¿Verdad? Control, flechita hacia abajo para contar, para ir a la última fila que tiene un registro. Si aquí tuviera otro registro, por ejemplo, Luis, ¿no? Clic aquí, control, flechita abajo, me voy al último registro. Me voy al último registro. Encontraba el último registro y ahí recién flechita hacia abajo. Y es en esta fila que recién se debe insertar los datos que están en mi formulario. Y este proceso, ¿cómo hago? Programando. ¿Cómo programo que mi macro reconozca la última fila que tiene un registro? Para después de ella insertar el nuevo dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Número uno, tienes que identificar el número de fila. ¿En qué número de fila está el último registro? Eso es lo que tienes que hacer. Recuerda que todo lo que programes se va a ejecutar en ese mismo orden. Si yo puse aquí una línea de código, un if, ese se va a ejecutar primero y luego las demás líneas de código. En ese orden. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Primero, Miss, para contar los registros que hay en esta base, tengo que ubicarme en la primera celda. Eso es lo que tiene que hacer mi macro. Ubicarse en esa primera celda. Luego, a partir de esa primera celda, tiene que contar, ahí, 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 la volví chiquitita. Tiene que contar, ¿no? Tiene que contar cuántas filas, cuántas celdas son las que tienen un dato. Ahí está. Desde la primera, una, dos, tres. Tengo que contar cuántas celdas tienen un registro. Una vez que ya cuente, que ya sepa, uy, es aquí. Es aquí la última celda que tiene un registro. Ahí, ahí recién, tengo que bajar a la celdita siguiente para poderle insertar el nuevo registro. ¿Y eso cómo lo hacemos a través de macros? Vamos a nuestra pestañita programador. Vamos ahí y seleccionamos Visual Basic y listo. Ahora sí, ahora sí. Se quedó mi código que estaba trabajando. Listo. Cuando estamos acá, cuando estamos aquí, ¿sí? Tenemos que irnos a nuestro formulario. Aquí, FRM registro. Doble clic. FRM registro. Hacen doble clic y están dentro de su formulario. ¿Ya? Aquí, dentro del formulario. Vamos, ubiquémonos en nuestro formulario. ¿Todos están aquí? Con referencias, claro, ¿no? Las referencias también. Excelente. Ahora sí, miren. Cuando estamos en nuestro formulario, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar la función que va a cumplir el botón guardar. Este botoncito guardar tiene que copiar los datos de esas cajitas de texto que van a estar completadas y llevarlas a mi hoja base para almacenar ahí el registro. Esa función de guardar solamente la puede ejecutar mi botón guardar. Solamente este botón. ¿Puede haber otro botón que haga esa funcionalidad? En este caso no, porque el botón guardar es lo que va a hacer. Para programar, vamos a hacer doble clic en tu botón. En este botón guardar para que actives, para que actives un evento privado que solo se va a ejecutar en el botón guardar. Dale doble clic a tu botoncito guardar. Doble clic y mira. ¿Qué te aparece aquí? ¿Ya? Yo voy a borrar esto. Esto no va. Lo que nos tiene que mostrar aquí es esto. El evento privado del botón guardar. ¿Qué dice? Private, SAP, macro privada. Que se ejecuta en el botón guardar al hacer un clic. Macro privada para el botón guardar que se ejecuta al hacer un clic. Es decir, la macro que voy a crear dentro de este botón se va a ejecutar cada vez que yo haga un clic sobre mi botón guardar. Es un evento privado. ¿Qué quiere decir? Que es solamente para mi botón guardar. Es exclusivo de mi botón guardar. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo llegó a ese punto, Miss? Desde mi formulario. Hice doble clic en el botón guardar. Y eso rápidamente me abrió al evento privado del botón guardar. Dentro del botón guardar, ¿qué tiene que hacer? A mí, mi botón guardar, lo que tiene que realizar es almacenar. Almacenar los datos que se encuentran en mi formulario. Estos datos que se encuentran en el formulario. Almacenar los datos que se encuentran en el formulario. A mí, mi botón guardar, lo que tiene que hacer es almacenar a mi base. A mi hoja base. Ahí está. A tu hoja base. ¿Qué número es tu hoja base? Revisa aquí. A ver, voy a ampliar un poquito. ¿Qué número es tu hoja base? Hoja 6. Hoja 6. ¿Qué tengo que hacer para guardar esos datitos? Lo primero que tiene que hacer tu macro es ubicarse en la primera celda. En la primera celdita de tu hoja 6, donde está tu base. ¿Verdad? Sí, Miss, tiene que ubicarse acá, en esta celdita. Ahí. Y a partir de esta celda, tiene que buscar, encontrar, cuál es la última celda que contiene un registro. Tiene que descubrir cuál es el último registro. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es tener una variable que almacene el último, la fila del último registro. ¿Por qué? Porque ese número va a variar. Imagínense, si ahora yo ejecuto ese código, inicialmente me va a decir, está en la fila 3. Está en la fila 3 tu último registro. Pero, ¿qué pasa si yo pongo aquí a Juan? Ah, Juan, Miss, ahora se ha aumentado un registro más. Entonces, ahora ya no es 3, es 4. Para almacenar este número de fila que va a encontrar, necesito una variable. ¿Por qué una variable? Porque a partir de esta, en la siguiente, es en donde voy a insertar el nuevo registro. Una vez que encuentre, tendré que hacer un artificio para que se vaya a la siguiente y ahí me inserte. Pero primero necesito encontrar cuál es el último registro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, aquí, crearme una variable que va a almacenar ese número de fila, el último que tiene el registro. Para declarar una variable, utilizo mi palabrita BIM. BIM. ¿Cómo se va a llamar tu variable que va a almacenar ese número de fila que tiene el último registro? Vamos a poner NUM FILA. Esa variable se va a llamar NUM FILA. ¿Por qué? Porque esa variable me va a almacenar el último, la última fila que contiene un registro. ¿Listo? ¿De qué tipo? ¿Habrá un número aquí decimal? ¿Un registro se puede almacenar en la fila 3,5, en la fila 8,6? No. Los números de filas son enteros. Por lo tanto, esta variable va a almacenar un número de tipo entero. Por lo tanto, es interior. ¿Verdad? Interior. Listo. ¿Qué más? Y ya tenemos la variable de tipo entero que va a almacenar el número de fila que contiene el último registro. Pero ahora, ¿cuál es ese número de fila? ¿Qué hacemos? N FILA o NUM FILA. NUM FILA va a ser igual a qué? ¿Se acuerdan que nosotros, para ubicarnos en una celda en específico, en una celda en específico, nosotros nos íbamos, ¿no? Con range. ¿Se acuerdan que utilizábamos range? Así, range. Y entre paréntesis poníamos, ¿no? A uno o a dos o en la celda que yo debía colocarme. En esa celda en específico. Pero, hay otra forma también de hacer referencia a la misma celda. Ya no ya utilizando la palabra range, sino la palabra CELS. La palabra CELS es igualita a la palabra, es igualita al range. Es similar. No es igual, es similar. ¿Qué es lo que hace el range? Fácil. Simplemente el range te pide ingresar el nombre de la celda. Para que nos vayamos a esa celda en particular. Pero, pero, la palabra CELS, que es similar, CELS, así CELS, también permite indicarle a Excel que nos queremos, que nos queremos ubicar en una celda en particular. Ya, la palabra CELS, así, es una L, CELS, CELS, doble L. En lugar de utilizar range para hacer referencia a una celda, vamos a utilizar la palabra CELS. CELS, y entre paréntesis, esta te pide dos argumentos. ¿Cuáles? Aquí, si yo me quiero ir a la celda A1, puedo hacerlo a través del range, indicándole de frente A1. Otra forma es utilizando CELS, pero aquí, ¿qué debo poner? A1, si yo me quiero ir a la celda A1, ¿qué número de fila sería la celda A1? Aquí te la voy a poner. A1. ¿Sabes que la A, la A, mi C es la columna? El nombre de una celda se conforma por la columna en la que se encuentra y la fila. Cuando yo digo ubícate en la celda A1, significa que mi celda está en la columna A en la fila 1. ¿Verdad? En CELS, aquí me pide como primer argumento que ponga el número de fila donde se va a colocar. Como me piden en la celda A1, entonces el número de fila va a ser 1. Ahí se tiene que colocar. Ahora, número de columna. Número de columna. Si me tengo que dirigir a la celda A1, ¿qué número de columna será aquí? Ah, ¿qué vas a poner? Empiezas a contar. Desde acá. Aquí está la numeración de la fila. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo contaría las columnas? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo me quiero ir a la celda A1, a esta celdita, pero tanto la fila como la columna tienen que estar expresados en números, ¿qué número vendría a ser la columna A1, que número de columna sería la B2, que número de columna sería la C3, 4, 5, 6 y 7? ¿Verdad? ¿Verdad? Filas. 1, 2, 3, 4, 5. Columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora yo les hago una pregunta. Si quiero dirigirme a esta celdita, a esta celdita de aquí, lo voy a pintar de color amarillo para que la veas. Si yo me quiero ubicar en esta celdita, utilizando la palabra CELS, ¿qué número debo incluir? ¿Qué número debo poner en CELS? ¿Quién me dice? Un punto. ¡Ajá! Muy bien, estimado Carlos, su punto. Miss 2, 2. Claro. Porque en CELS, Miss nos pide en CELS el número de fila y el número de columna donde se tiene que colocar. Si usted me dice B2, rápidamente me está soplando que es en la fila 2. Y cuando es B, empiezo a contar. A1. Ah, la B sería el 2. 2, 2. Claro, eso, ¿no? Excelente. ¿Ven? Qué bueno. Ustedes son muy inteligentes. Yo pensando de que, ay, tal vez estoy explicando mal, no me van a entender. Y rápidamente lo han captado. Ahí está. Listo. Entonces, eso es. Ya no vamos a utilizar RANGE. Vamos a utilizar SALES. ¿Por qué? Porque necesitamos contar. Necesitamos encontrar esa fila que tiene el último registro. Y con RANGE no se puede porque con RANGE tendría que saber exactamente cuál es y ponerle de frente el nombre. Pero con CELS trabajo más fácil. Con número de fila y número de columna. Ahora sí. Si yo les digo que mi macro se tiene que ir a la primera celdita de mi hoja base, de mi hoja base, a la primera celdita. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Observas, ¿no? Mi hoja base, ¿qué número de hoja es? Según mi visualizador de proyecto. La hoja 6. Entonces, mi macro tiene que irse, Miss, a la hoja 6. Punto. Ah, no vamos a utilizar RANGE. Olvídate. Una vez que se vaya mi hoja 6 base, tiene que ubicarse en la primera celdita. Entonces, ahí pongo CELS, abro mis paréntesis y lo que te pide es, primero, el número de fila. Pero aquí, aquí, recuerda que tú quieres buscar el número de fila del último registro. Esta variable, acuérdate, tiene que almacenar el número de fila del último registro. ¿Tú sabes cuál es el número de fila del último registro? Miss, no sé. No sé cuál es el número de fila del último registro. Entonces, vamos a empezar aquí un contador. Un contador de fila. Para que me encuentre esa fila que tiene el último registro. ¿Ya? Para esto, vamos a utilizar esta palabrita. RANGE.COMT. Así. ¿Qué quiere decir COUNT? Contar las filas. Quiero que cuentes las filas. Quiero que cuentes las filas. Ahí le estoy diciendo, ¿no? RANGE.COMT. En ese primer parámetro que me pedía, insertar el número de fila, yo no sé cuál es el último, la última fila que tiene el registro. Por eso le digo a mi macro que ella se encargue de contar cuántas filas tienen un registro. Por eso le digo, cuenta las filas. COUNT. RANGE. Cuenta las filas. Listo. ¿De qué? ¿De qué columna te dice? ¿De qué número de columna quieres que yo cuente las filas? Ah, de aquí. De esta. De aquí. Y esta, en números, sería uno. De mi columna uno. Cuenta las filas que tienen texto, que tienen algún registro de mi primera columna. Ahí está. Hasta ahí. Pero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar desde arriba, mis. Tiene que empezar desde arriba hasta el último. No puedo empezar de cualquier sitio. Que empiece desde arriba. Entonces le pones un puntito para concatenar, ¿con qué? Con esta palabra. Con esta de aquí. Este es el que va a ser el recorrido. XLAP. Va a subir y va a contar hasta la última. ENTH. Hasta el final. Desde el principio hasta el final, va a contar aquellas filas que contienen un registro de tu columna uno. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Mi variable número de fila tiene que almacenar el último registro. Para eso nos ubicamos en la hoja seis, donde está mi base de datos. Y ahí le digo a mi macro que cuente las columnas, cuente las filas de mi primera columna, desde arriba, XLAP, hasta el final. De arriba hasta el último registro. Punto. Rau. ¿No? Ese es el que la acompaña. Punto. Rau. Listo. Ahora sí, enter. Y esta es tu código que te permite contar ese número de filas que tienen un registro. Esa es. Todo lo que vamos a programar es inglés. Por eso es fundamental tal vez tener conocimiento básico en inglés. ¿Ya? Pero ya nos damos cuenta, ¿no? Count de contar, rounds de filamis. End. En las películas decía end, fin. Entonces ahí yo sé que es end, fin. XLAP. Desde arriba hasta abajo. ¿Qué debe contar? Filas. Filas. ¿Ya? Ahora sí. Ejecútalo. ¿Cómo está quedando tu código? Vamos. Aquí. Con el triangulito. Clic. Ahora sí, mira. Cuando yo voy a querer registrar un dato que está dentro de mí, de mis cajitas de texto, de mis TXT, con mi botoncito guardar, hasta el momento mi botón guardar lo que tiene que hacer es encontrar la última fila que tiene el registro. Hasta el momento, con esa primera línea de código. Si yo le doy en guardar, ah, no me sale nada a mí. Ah, es cierto. No le hemos impreso. A ver. Quiero que me salga con un mensajito. MSG box. Nunfila. Nunfila. Ahí está. Me falta la F. Nunfila. A ver. Cuando yo le hago un clic en ese botoncito, quiero que me imprima esa variable. ¿Cuánto está almacenando? A ver si realmente está haciendo la, si está encontrando el último que tiene el registro. La ejecuto. Ahora sí. Cuando yo le haga clic en guardar, no voy a poner ningún dato porque mi botón todavía no está implementado para guardar. Lo único que está haciendo hasta el momento es identificar cuál es la última fila que tiene el registro. Yo le doy en guardar y mira. Ahí sí. Me he impreso el resultado. La última fila que hemos detectado, descubierto, que tiene el último registro es la 4. ¿Será cierto? 1, 2, 3, 4. Sí. Es la 4. A ver. A ver, esta la voy a cerrar. Y voy a poner otros datitos, mis. Acá voy a poner Julio. Acá voy a poner Andrés. A ver. Ahora ya estamos en la 6. ¿Podrá reconocerla? Vamos a nuestro visual. Ejecutamos. Aquí. Clic en su botoncito guardar. Y ahí está, mira. ¿Cuál es el último registro? Ah, es la 6. Ya encontré el último registro. ¿Verdad? Ya encontramos. ¿Qué tal? A ver. Ahí comentenme. Hoja 6. Muy bien, estimado Andrés. Eso, excelente. Uno. Muy bien. ¿Qué tal? Les ha salido, les encuentra el último registro, estimada Teresa. Todo bien, me dice. Ese es el último registro, ¿ya? Ese es el código que se utiliza. Recuerden que hay varias formas de programar. No es la única forma. Hay varias formas. ¿Ya? Pero esta es una de las que me gusta más y les he traído para que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Ya? Nos vamos a la hoja 6. Contamos las filas de la primera columna del principio a fin. Solo filas. Y luego, ¿qué hacemos? Esto de MSG Box solo fue para imprimir, para que ustedes vean cuál es el número que almacena esa variable. Ahora que ya saben que esa variable almacena el último registro, digo, la última fila que tiene un registro, ¿es ahí donde tengo que insertar mis datos? ¿Es ahí? Si aquí me detecta que es la 6, la fila que tiene el último registro, ¿ahí tengo que insertar el dato? A ver. Ajá. Listo. Al final contestamos ya, estimado Henry. No se preocupe. A ver, comentenme. ¿Ahí tengo que insertar? Exacto. Muy bien, Teresa. Un punto. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Mis, no se puede insertar el nuevo registro en el número que almacena la fila, porque esa fila se está ubicando o está encontrando el último registro. Ahí vamos a insertar el nuevo registro. No, estaríamos reemplazando. Tenemos que hacer que crezca, que crezca. Si mi último registro es el 6, yo tengo que almacenar el nuevo dato en la 7. Si mi variable almacena el número 6, ¿qué le hago para que pase al 7? ¿Qué hago para que pase del 6 al 7? Le aumento 1. Le sumo un número. Le sumo el número 1 para que aumente a la 7. Ese es un contador. Claro. ¿Qué le digo? Este en un fila, en un fila, esta variable en un fila que inicialmente está almacenando 6, va a ser igual a la misma variable aumentada en 1. Listo. ¿Qué va a ser? Esta variable almacena 6. 6 más 1, 7. ¿Cuánto vale ahora la variable? 7. Si en algún momento la variable fuera 3, el último registro más 1, se va a insertar en la siguiente fila. Si la variable en algún momento llega a ser 9 más 1, se almacena en la siguiente. Entonces, es así como encontramos la última fila, la aumentamos un número para que crezca. La aumentamos en 1 y se va a la siguiente fila. Ahora sí. Ahora sí, cuando esté Miss aquí en la número 7, ahora sí, tenemos que insertar ahí los datos. Claro que sí. Ahora sí, que ya la variable en un fila almacena la celda que ya está lista para que tú le insertes un registro. Ahora sí, analiza esto. En esta celdita, A7, tiene que estar el nombre. En esta celdita, B7, tiene que estar el apellido. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Le digo a mi macro, ¿qué le digo a mi macro? Que tiene que irse a esa hoja 6, después de que ya almacena ese dato, mi macro tiene que irse a mi hoja 6, a mi hoja 6. ¿Por qué a la hoja 6? Porque ahí está mi base. Tiene que irse a mi hoja 6, ubicarse en la celda. ¿En qué celda tiene que ubicarse? Para que yo empiece a guardar aquí mi nombre en la celda A7, ¿qué tiene que hacer mi macro? Ah, mis, la macro tiene que irse a la hoja base, ubicarse en la celda 7,1. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que esto puede ir creciendo. Imagínate que ahora yo de casualidad le pongo a Anthony. Anthony. Ya no es, mis, la A7. Ah, aquí en Sales, en Sales, mis, iría el número de fila. Aquí me faltó la M, mira. Miren estos errorcitos que a veces cometemos, ¿no? Ahí está la M. Ahora sí. Aquí, para que mi dato que está en mi texto, a ver cómo les explico. Aquí. En mi formulario. Para que el dato que está aquí, por ejemplo, si pongo Fabricio, este, se almacene en mi base, aquí en la primera celda, necesito decirle a mi macro que se ubique ahí y que me coloque el dato que va a estar en esta celdita, en este TXT. Entonces, mi macro tiene que ubicarse exactamente en esa celdita, que ya está lista. Entonces, ¿cómo le indico que se ubique ahí? Trabajo con mi variable. Con mi variable, ¿verdad? Ahí. Esta hoja punto Sales, punto Sales, ¿dónde se va a ubicar? Si inicialmente esto mis era 6, era 6, si esto era 6. Inicialmente acá recibimos 6, más 1 sería 7. Entonces, ¿dónde se va a ubicar después de ejecutar esto mi macro? En la columna A, 1 de A a 7. Si esto valdría mis 8, porque ya creció en 1, entonces mi celda se ubicaría en la celda, digo, mi macro se ubicaría en la celda A8. Miren cómo va creciendo, ¿no? Según, este es el que manda. Este es el que encuentra, primero encuentra la fila que tiene el último dato, luego se adiciona en 1, y es aquí donde se guarda. Esta puede ser A1, A2, A3, A4, A5, dependiendo. Bueno, cuando ya estamos aquí, ya la macro se está ubicando en la hoja 6, en la celda que está vacía, está vacía, ahí, esta tiene que ser igual a qué? Esta tiene que ser igual, mis, a nuestro formulario. Aquí. Este tiene que almacenar esa celda al dato que contiene este de aquí. ¿Cómo se llama esto? Acuérdate cómo se llama. TXT nombre. TXT nombre. Entonces, esa celdita tiene que ser igual al texto que contiene mi TXT nombre. Al texto que contiene mi TXT nombre. Entonces, le pongo aquí que esa celdita va a ser igual al TXT nombre. Punto text. Listo. ¿Qué le estoy indicando? Que en mi celda, según sea el último dato aumentado en 1, ahí tengo que almacenar el texto que va a estar dentro de mi TXT nombre. Por eso te decía que era muy importante que tú renombres esto con un texto que te acuerdes. Y listo. A ver, guardará mi macro. Prueba con este primer registro. Pongo acá. Lucía. Le doy en guardar. Mira, acá está. Otro nombrecito. Miriam. Guardar. Ya me guarda. ¿Viste? Ya me guarda. Otro nombrecito. Oscar. Guardar. Ya me está guardando. ¿Por qué? Porque mi contador está haciendo su trabajo. Está encontrando la última fila aumentado en 1 y ahí está colocando. Lo mismo hago para el apellido. Hoja. 6. Cels. Cels. N fila. Coma. Seguirá siendo 1. A ver, analiza. Si ahora el apellido ya no tiene que estar aquí en la fila en la columna A, ahora es en la columna B. Ah, entonces, mis, tiene que tomar la última fila, pero ahora en la columna B que sería 2. Ahí está. Listo. Igual a qué? Txt. Apellido. Punto text. Listo. Ahora sí, ejecútalo. A ver, ejecútalo. Pon tu nombre. A ver, vamos a poner cualquier texto para ver si nos registra. Le doy en guardar. Ahí está, mira. Ya me está registrando el apellido. Para el DNI sería la C. Columna 3. Excelente. Vamos acá. Continuemos. Para el DNI, hoja 6. Cells, tiene fila o non fila, coma, ahora ya no se tiene que guardar en la columna A ni en la columna B. Ahora en la columna C, que sería el número 3, igual a tu Txt. ¿Cómo se llamaba? A ver. Txt. DNI. TNI. Punto text. Listo. Ahora sí. El, la edad. El siguiente dato es la edad. Entonces, pones acá. Hoja 6. Punto Cells. Punto Cells non fila, coma, cuatro, porque ya sería en la siguiente columna, igual al Txt edad. Punto text. Listo. Ya estás almacenando esos cuatro datos. Pero, ¿qué te falta ahora? Ya estás almacenando nombres, apellidos, DNI, edad. Ahora te falta el género. Cuando nosotros tenemos este formulario y queremos completar el género, seleccionamos. Femenino, clic aquí. Masculino, clic. No rellenas, tú seleccionas. En este tipo de botón de opción, de los OptionButton, cuando yo selecciono femenino, él tiene un estado interno. Si está seleccionado, es true. Cuando yo selecciono femenino, se convierte en true, verdadero. Si no, si está así en blanco, nadie ha seleccionado nada, está como false, falso. ¿Por qué? Nadie ha seleccionado. Si selecciono, su estado cambia a true, verdadero. Si no selecciono, sigue estando en false. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo hacerme la siguiente consulta, ¿no? la siguiente condición. If, si, mi botón, opt, ¿no? Tu OptionButton, ¿te acuerdas? OptionButton femenino. Si mi opción de femenino está seleccionado, es igual a true, entonces, ¿qué sucede? Si mi opción femenino, si mi opción femenino está seleccionado, o sea, es igual a true, entonces, mi macro se tiene que ir a mi hoja número 6, a mi celda, non-fila, ahí está, de la columna 5, porque ya está creciendo al costado, ¿verdad? Se tiene que ubicar ahí, y esto tiene que ser igual a qué? A femenino, ¿verdad? Femenino, ¿listo? ¿Así? ¿O no? ¡Claro! Aquí me confundí, es fila. Ya. Si mi opción femenino está seleccionado, es decir, está en modo true, entonces, que en mi hoja 6.sales, en esta celda, coloque femenino. Caso contrario, imagínense que no, no está seleccionado el femenino, está seleccionado el masculino. Entonces, si no está seleccionado el femenino, entonces, ¿qué debe hacer? Mi macro debe irse a mi hoja 6.sales, aquí, ubicarse en la última fila, aumentado en 1, y en lugar de poner femenino, tiene que poner masculino. Claro, si no está seleccionado el femenino, es porque el masculino está seleccionado, entonces, ahí me vas a poner masculino. Cierro la sentencia en if y listo. Ya está, ¿no? Hasta el momento, a ver cómo vamos, mis, registremos un datito, perfecto, mira, lo hacemos correr, y ahora sí voy a ingresar un datito. Por ejemplo, le voy a poner Juan Quispe, Juan Quispe, DNI, a ver, DNI, tal número, edad, 45, él es masculino. Y ahora sí, como solo hasta ahí tengo el registro, le doy en guardar, y listo, miren, ya está, Juan, Quispe, DNI, edad, y género. Y género. Rápidamente, ¿vieron? Ya está, ya me está registrando. Ya reconoce que si femenino no está seleccionado, está en modo false, es porque masculino está seleccionado. Si estuviera seleccionado femenino, aquí me saldría femenino. ¿Vieron? ¿Qué tal? Van apareciendo en mi Excel los guardados, mis. Listo, ¿no? Ya van completando ustedes poco a poco su registro. Pero nos falta todavía, ojo, mis, falta curso y horario. Después de que guarda el sexo, continuamos, continuamos, ¿verdad? Después que termine la sentencia, que continúe ejecutándose, que continúe mi macro. Se tiene que ir a mi hoja 6.6. ahí, no en fila, coma 6, porque ya sería mi columna 6, igual a qué. Ahora quieres guardar curso. ¿Cómo se llamaba tu cuadro combinado? Mis, no me acuerdo. Desde a tu formulario con doble clic, y si no te acuerdas cómo se llama, hazle un clic. CMB curso. Así se llama este de aquí, este cuadro combinado. Ahí, vámonos a nuestro botón con doble clic y le dices, ¿no? Que después de guardar el género, se vuelva a ir a mi hoja 6, a esa celda en específico, y va a ser igual a mi CMB curso. Ahí está. Punto text. Listo. ¿Por qué? Porque igual está almacenando un texto. Después, al horario. Hoja 6, punto cells. Abro paréntesis, no en fila. Ahora en mi columna 7, igual a CMB horario. horario. Punto text. Si no te acuerdas exactamente cómo está escrito, cómo está escrito, revisa. Vete a tu formulario y revisa que este diga CMB curso, CMB horario. Así, con H mayúscula, tal como está. Si está aquí con H mayúscula, ponle ahí también con H mayúscula. ¿Ya? Tienes que ponerlo así. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a nuestro botón y ya tendríamos hasta aquí todo el registro. ¿Verdad? La ejecutamos. La ejecutamos y aquí ponemos un registro válido. A ver, un registro que tenga dos apellidos. Vamos a poner Carla, Carla, Maquera, Maquera, Ismael. Listo. Su DNI, tal, 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 tal. Su edad, tanto. Estado, femenino. Curso, ya, ella quiere Word básico. Horario, ¿en qué horario? Quiere de las tres a las cuatro y media. Listo. Le doy en guardar y ahora sí cierro. A ver, lo cierro y verifico. ¿Se ha guardado o no se ha guardado? Carla, Maquera, Quispe, DNI, edad, femenino, Microsoft Word básico y de tres a cuatro y media. Ya terminaron. Terminaron su botoncito guardar. Ya no registra. Fácil, ¿no? A ver, les envío el código para que ustedes lo ejecuten. A ver, ahí está. Ya tienen. Si desean comparar, pueden utilizar este código. Y listo. Ya está, Miss. Ya nos sale el botoncito. Pero, ¿se han dado cuenta de algo? Que cuando yo escribo, por ejemplo, Lucía y ya lo añado, para volver a ingresar otro, otro registro, me aparece así, el texto insertado. Yo quiero que me aparezca en blanco, limpiecito. Una vez que le den guardar, ya me tiene que limpiar, porque ese dato ya debe estar en la base y aquí tiene que aparecer limpio. Listo para ingresar un nuevo registro. ¿Qué hago entonces? Ah, dentro de mi botoncito guardar, yo puedo crear esa otra macro de limpiar. Para que después de mi registro, lo que haga sea limpiar esas celditas. ¿Ya? Que limpie. La voy a hacer aquí debajo. Debajo del botoncito, voy a crearme una macro que se va a llamar limpiar. Vamos, junto conmigo. Zap, limpiar. Limpiar. Así se va a llamar mi macro. Esta macro limpiar, ¿qué va a ser? Tiene que irse esta macro a mi formulario, ubicarse en mi txt nombre y limpiarla. Nada más. ¿Y cómo se hace eso? Así, pones txt tal como le pusiste, txt nombre. Así era, ¿no? Ah, no, perdón. Era txt nombre. Así la pusiste. txt nombre. Punto text va a ser igual a vacío. Así, limpias rápidamente una una cajita de texto, un txt. Solamente la llamas y le indicas que el texto ahora va a ser vacío. Igual, txt apellido punto text va a ser igual a vacío. Blanco. Nada. Luego sigue tu txt dni punto text que va a ser igual a blanco también. ¿Hay otra forma de limpiar en lugar de poner dobles comillas el vacío? esta otra palabrita. txt edad punto text igual a empty. Esta también empty es para borrar, limpiar. Si deseas utilizar dobles comillas adelante y si no puedes utilizar empty que también es lo mismo. Después de edad vienen tus OPTs OPT femenino OPT masculino. OPT femenino mi OPT femenino es igual a false false ¿no? A ver a false ¿por qué? Porque si está en true significa que está seleccionada y lo que yo quiero es que no esté seleccionada está en false o sea estoy limpiando nuevamente todo si mi usuario seleccionó anteriormente femenino ahora lo tiene que deseleccionar limpiecito igual en caso de que haya seleccionado masculino este también tiene que estar en modo false falso ¿ya? en modo falso para que no esté seleccionado nada después después de eso ¿qué sigue? mi cmv cmv curso que en este caso es .txt también va a ser igual si quieres a empty o dobles comillas puedes utilizar cualquiera cmv horario horario .txt igual a que empty si quieres le pones ya le pones empty así y listo ahora ya estás limpiando todo mira acá a ver ya estoy limpiando todo este es mi macrito limpia que está afuera de mi macro guardar voy a ejecutar y ahora sí voy a escribir aquí cualquier datito cualquier datito para que observe si está funcionando o no mi botoncito limpiar guardo y nada qué pasó alguien me dice por qué no funciona mi botoncito digo mi macro limpiar por qué no me funciona mi macro limpiar les les dejo para que observen ajá prefiero el empty ahí está bien más fácil también el empty no hay problema se ve más profesional también ¿no? ¿por qué no me funciona mi macro limpiar? les expliqué mis este botón privado esta macro todo lo que está aquí se ejecuta al hacer un clic en el botón guardar pero su macro limpiar no está dentro de la macro o dentro del botón guardar está afuera ¿cómo se va a ejecutar si no está acá adentro? acá la macro ya terminó esta es otra macro ¿cómo va a funcionar si no está adentro? la llamas acá llama esta macro con right limpiar listo ¿qué estás haciendo? estoy haciendo una llamada a la macro limpiar que está afuera cada vez que yo haga clic en mi botón guardar se va a ejecutar en este orden todo mi código y luego va a hacer el llamado a la macro limpiar que te va a hacer todo este trabajo al final miren ahora sí yo lo ejecuto y me tiene que funcionar pongo los datitos los numeritos acá pongo la edad femenino escojo por ahí el curso el horario y le doy guardar y mira ya está limpiecito se guardó ya está limpio ahora mi cursor se tiene que ubicar acá pero cuando yo le doy en guardar no aparece nada mi cursor se desaparece ¿cómo hago para que me aparezca acá y esté listo para escribir fácil después de que limpie todo en tu macro limpiar ¿qué tiene que hacer? mi cursor se tiene que ubicar en mi primer txt txt nombre entonces tú le pones aquí ¿no? le pones ahí txt nombre punto set focus este set focus que es lo que hace así como su nombre dice manda tu cursor el foco a tu txt nombre ahí lo manda para que ya esté listo miren este es el resultado yo le doy en guardar y mira mi txt aquí mi cursor se va lo que no me aparecía antes ahí se va en los pequeños detalles está el encanto si desean pueden ponerlo claro que no es necesario pero yo pienso que sí podrían agregar limpian y rápidamente su cursor se va ahí para que ustedes hagan el llenado del siguiente registro ¿ya? ahora sí con eso terminamos el botón guardar sencillo fácil muy difícil mis a ver comentenme ajá muy bien estimado Andrés con el focus claro hay que llamar a la macro eso llamar a la macro muy bien ajá solo practicar ¿no? claro se requiere práctica más que todo cuando son recientes se requiere práctica ¿ya? ahora sí vamos al botón limpiar este botón que nos hace falta así que doble clic doble clic en el botón salir ahora sí se abre una nueva macro privada también exclusiva para el botón salir solo se va a ejecutar en el botón salir ¿y qué es lo que vamos a hacer en este botón? ah cada vez que el usuario seleccione el botón salir cada vez que el usuario seleccione este botón salir uno puede cerrarse directamente mi formulario pero ustedes han visto en casos reales a veces algunos se equivocan y de casualidad presionan salir o cuando nosotros estamos trabajando en Word y de casualidad presionamos la X nuestro archivo se guarda se cierra directamente nos sale un mensaje una pregunta ahí deseas o estás seguro que quieres cerrar así te dice ¿no? ah yo también quiero ese mensajito aquí cada vez que haga doble clic en salir o digo que hago un clic en salir que me aparezca un mensajito ¿estás seguro que deseas salir? sí ah recién se cierra no se mantiene el formulario ¿cómo hacemos eso? doble clic en tu botoncito salir se crea aquí la macro aquí está mira la macro salir y ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a programar ese formulario digo ese mensajito que no salga ese mensajito para que te salga ese mensajito que no sale en Word en Excel cada vez que queremos cerrar primero necesitas una variable para almacenar la respuesta si en ese cuadrito el usuario marca que sí está seguro de cerrar entonces ya lo cierro pero si marca que no tengo que mantener ahí el formulario para eso me voy a declarar aquí una variable ¿ya? una variable de tipo entero entonces pongo BIM BIM respuesta le voy a poner BIM respuesta as integer ¿ya? listo porque generalmente trabajan los datos con números o datos asociados ¿ya? mire BIM respuesta esta variable va a almacenar la respuesta del trabajador de la persona que me va a contestar a ese mensajito que le voy a enviar ¿ya? para esto le voy a poner aquí la variable respuesta va a ser igual a que acá hay una palabrita que vamos a utilizar que se llama MSGbox ¿no? ya saben para que me salga el cuadro ese cuadro de diálogo MSGbox pero voy a adicionar algo aquí le voy a preguntar al trabajador ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿de cerrar? ¿estás seguro? ¿que quieres cerrar? mejor sería ¿no? ¿estás seguro? ¿que quieres cerrar? le pregunto ¿estás seguro que quieres cerrar? si no ¿cómo hago eso? aquí voy a utilizar este de aquí esta palabra Vcritical esta palabrita Vcritical es la que me va a salir este ¿ven aquí este cuadrito? este cuadrito sale a través es del MSGbox la preguntita ¿estás seguro que quieres salir? es la pregunta que se va a mostrar aquí para que me salga este logo que está en el lado derecho ese signo de admiración ese de ahí ese es el Vcritical este de aquí pero en lugar de salir un signo de admiración va a salir una X una X y este de aquí va a estar acompañado con el signo más va a estar acompañado con el con la pregunta ¿no? con la pregunta del yes no ¿estás seguro? sí no ¿cómo se va a llamar tu cuadro de diálogo? salir así ¿esto? ¿cómo es este código? miren aquí me faltó el VB el VB yes no la variable respuesta va a almacenar va a almacenar la respuesta de este cuadrito ¿estás seguro que quieres cerrar? allá aquí me va a salir un cuadrito donde vamos a tener la respuesta sí o no sí o no ¿estás seguro que quieres salir con su loguito de X y con su botoncito de sí aceptar sí allá ¿y cómo se va a titular tu cuadro? salir ¿listo? este es el código ¿ya? ahora ¿qué pasa si después de ese mensajito estás seguro que quieres salir? el usuario dice que sí yo quiero salir entonces acá lideras si la respuesta es igual a si le pones v y y y y y y y y si la respuesta es que sí entonces entonces si la respuesta es que sí a ver si la respuesta es que sí entonces ¿qué sucede? se tiene que cerrar el formulario ¿cuál es la palabrita que me permite cerrar el formulario? es un loat ni un loat ni ¿qué significa? cerrar el formulario ¿ya? cerrar el formulario caso contrario imagínense que no que no diga sí que diga no else si me dice que no entonces el formulario se mantiene no se cierra y mi cursor se coloca en mi txt nombre punto set focus ¿para qué? para que mi usuario siga llenando sus datos si me dice que no mi macro mi mi formulario se mantiene ¿ya? mi formulario se mantiene ¿listo? ahí está les voy a compartir todo lo que está dentro del botón salir para que ustedes ya lo tengan ¿sí? aquí está ajá ahí les envío ¿qué estamos haciendo? estamos declarando una variable que nos permita almacenar la respuesta a este mensaje ¿estás seguro que quieres cerrar? sí acompaño estos son adicionales estos son adicionales ¿ya? pero yo le acompaño ¿no? y le digo ¿estás seguro? sí o no sí si la respuesta es yes sí entonces se cierra mi formulario caso contrario se mantiene el formulario y mi set focus o mi cursor se coloca en mi texte nombre ¿ya? ahí a ver mis ejecútalo ejecutamos y ahora sí yo voy a hacer un clic en salir ahí está uy un error no cerraste tu sentencia dice claro mire aquí abrí el if ¿dónde está el end if ay mis se confundió claro a todos nos pasa me confundí ahora sí lo guardo ahí está ¿no? voy a volverlo a ejecutar ejecuto me sale mi formulario entonces yo por algún motivo presiono mi botón salir clic ahí está mira tu 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 mensaje tu cuadrito de diálogo ¿cómo se titula salir? ¿cuál es la pregunta? ¿estás seguro que quieres cerrar? aquí me faltan los signos ¿no? los signos ¿estás seguro que quieres cerrar? ahí está el loguito vcritical es este de aquí vyes no es este de aquí vbyes no sí no si la respuesta es sí se cierra mi formulario ¿verdad? si yo le digo que sí mira clic se cerró lo vuelvo a ejecutar clic en salir y si yo le digo que no que no quiero cerrar me confundí mi set focus o es decir mi cursor se coloca en el primer txt ahí esto es lo que estamos haciendo ahora clic en salir sí ya está pero ahora el otro dato es este cuando yo ejecuto por ahí no quiero presionar este botón y me voy de frente a la x también se cierra mi formulario y eso está mal ¿verdad? y no debería cerrarse con esa x por eso tenemos el botón salir ese botón salir es el que me debe permitir salir del formulario más no esta x ¿podemos deshabilitar esa x? sí sí puedes deshabilitar para el momento de hacer un clic aquí te diga tienes que ir a tu botón salir tienes que ir a tu botón salir no te voy a permitir salir si presionas aquí solo por tu botón salir ese adicional ¿no? ¿cómo lo hacemos? doble clic aquí en tu formulario vamos doble clic aquí doble clic en el espacio acá doble clic y listo ¿qué sucede? ¿qué sucede? ah mira se ha creado se ha creado una macro user from click es aquí user from click de nuevo lo voy a borrar para que veas estábamos aquí en el botón salir casi digo en la botón en el botón salir nos vamos aquí al formulario registro y aquí para deshabilitar este botón tienes que hacerle doble clic a tu formulario doble clic y mira aquí tengo mi macro mi macro yo he hecho mucho espacio por eso se ha creado un poquito abajo ya miren aquí aquí está mi macro ¿cómo se llama mi macro? private SAP user form click aquí está ¿verdad? private SAP user form click ahora ahora cuando tú estés aquí mira que estoy dentro de mi macro privada del formulario me voy a ir acá arriba acá arriba donde dice click ¿verdad? private SAP estoy adentro estoy dentro de mi macro privada del formulario me voy arriba y voy a cambiar el evento ya no va a ser click va a ser query close no cuando yo quiera hacer un click en el formulario sino cuando quiera cerrar con la X que está arriba query close click y listo cuando yo voy a hacer un click va a cambiar miren va a cambiar va a cambiar ¿qué? ya no dice private SAP user form nada más sino ahora está en el evento query close nuevamente una vez más lo voy a hacer ¿ya? me voy a mi formulario doble clic en mi formulario me aparece el evento privado del formulario pero estoy en el click lo que voy a hacer es cambiar ya no será el evento click aquí arriba cambiaré por query close yo le doy un click y eso cambia mira acá ya no dice private 6 SAP user form ahora está acompañado del query close ese tipo de evento me permite poder trabajar con esa X que está arriba en mi formulario ¿y qué voy a hacer ahí? lo que voy a hacer es preguntar si le pongo ¿no? if si si el usuario presiona ese botoncito X si close move o sea si el usuario presiona eso cerrar que el modo de cierre que el modo de cierre del usuario es a través de esa X que sería VB form así VB form control menú ¿ya? si el modo de cierre del usuario es a través del control del formulario que está en la parte superior entonces ¿qué va a pasar? entonces que le salga un mensajito un MSGbox que le diga al usuario presiona el botón salir ¿no? o tal vez esta no es la forma de cerrar ¿no? le puedo decir por favor por favor utiliza tu botón salir ¿listo? ese sea ese que sea el mensaje que presione mi botón salir y luego junto con ese mensaje quiero que me salga el cancel cancel cancelar que me diga que me salga ese mensaje y ahí el botoncito cancelar para que mi formulario siga latenta hasta que o siga abierto hasta que el usuario presione exactamente el botoncito salir ahí está ¿qué hace este este código miss? miren lo voy a ejecutar cuando mi usuario quiere salir por el botón de arriba por esta x clic que le salga un mensajito un MSGbox que diga por favor utiliza tu botón salir y el botón aceptar este botoncito que le puse ahí el cancel este de aquí es true aceptar y listo sigo en mi formulario no puedo cerrar no hasta que hagas un clic aquí clic aquí recién ¿estás seguro de que quieres cerrar? sí ¿por qué tenemos que hacer esto mismo? porque es un método de seguridad también ¿ya? de seguridad de que tu usuario no se vaya sin haber completado o tal vez le faltaba le faltaba completar y de casualidad presionó esto y se cerraría en cambio si presiona aquí todavía le preguntan ¿estás seguro? sí no ¿estás seguro? sí y recién lo cierre ¿ya? les comparto también el código para que ustedes puedan utilizar y poder deshabilitar así su código ¿ya? su X de su formulario ahora sí ya terminamos ya terminamos ¿qué nos falta aquí? a ver esto de acá lo voy a limpiar ¿qué nos falta? ah te falta asignar la macro del formulario que funcione en este botoncito cuando yo hago un clic aquí en registrar me tiene que abrir mi formulario yo no tengo que estar ejecutando mi formulario desde el mismo visual desde el editor no lo tengo que ejecutar desde este botoncito ¿y cómo hacemos eso? ah para que tu formulario registro esté activo para poderla asignar a un botoncito necesitas un módulo ¿te acuerdas? me hice un módulo todo lo que esté dentro del módulo se puede ejecutar desde cualquier hoja desde cualquier libro entonces para que tu formulario lo puedas ejecutar desde cualquier hoja de tu libro necesitas un módulo vamos a crearnos un módulo desde aquí clic clic módulo y aquí en módulo seleccionas mira tu módulo doble clic estás en tu módulo vamos a crearnos la macro llamar formulario listo esta macro llamar formulario lo que va a hacer es activar tu tu macro ¿cómo hago el llamado a mi macro? ¿cómo se llama tu digo tu formulario? frm registro frm registro registro punto show punto show este punto show es el que permite me faltó aquí miren me ando confundiendo registro me como la s me como la i frm registro formulario registro punto show es activarla llamarla aquí a esta macro llamar formulario ¿para qué? como ya he creado una macro que se llama llamar formulario y dentro de la macro está la llamada directa al formulario ahora cuando yo me vaya aquí y quiera asignar una macro a este botoncito con el anticlic o clic derecho asignar macro ya tendré aquí mi macro llamar formulario que almacena el llamado a mi formulario le doy en aceptar y ahora sí desde acá yo puedo ejecutar mi formulario salir sí mira clic salir sí o si deseo llenar ahora de aquí mis en la base cuando yo le hago clic aquí a la base tiene que llevarme a la hoja base a la hoja 6 entonces ¿qué hago? te creas una macro también ahí dentro de tu módulo ¿cómo se llamaría tu macro? hoja base ¿no? hoja base ¿qué tiene que hacer esa macro? tiene que dirigirse mis a mi en este caso a mi hoja base ¿qué número de hoja tienes acá? la base ¿qué número de hoja es? la 6 hay diferentes formas que tú puedes llamar o indicarle ubícate en la hoja 6 una de las más fáciles es a través del nombre o simplemente con el número de hoja hoja 6 punto select ¿no? que seleccione la hoja 6 y macro hoja base que se vaya a la hoja 6 es decir que seleccione la hoja 6 y listo ahora sí asigno la macro aquí asignar macro hoja base y ahora sí fija aquí se va a mi hoja base a mi hoja 6 ¿no? ahora me voy aquí a registrar y de aquí voy registrando voy registrando registro todo guardar o salir salir y listo ¿ya? tienen ahí sus macros y recuerden guardar este archivo como un libro habilitado para macros ¿ya? ¿qué tal hasta aquí? comentenme ajá ¿qué me dicen por ahí? ¿cómo poner si deben llenar todos los casilleros y no aceptar si no han completado? ah eso es validación ¿ya? cuando nosotros queremos validar que exista un dato aquí sin antes haberse salido si es que este formulario una forma de trabajar sería con el if si es que este texto este txt.text está vacío entonces no le permito salir caso contrario si está lleno normal ¿no? igual tendríamos que hacer así la validación para cada uno de estos ¿ya? en caso de que quieras considerar para todos los gatitos ¿sí? hay un curso especial de macros para todos los que les interesa ya profundizar en el tema de programación con macros hay un siguiente nivel de Excel avanzado que es programación con macros en Excel donde vamos a ver full código ¿no? full código de macros lo pueden encontrar lo pueden encontrar en nuestra plataforma ITEG123 está como un curso grabado porque ya se llevó ese curso anteriormente lo pueden encontrar ahí es muy interesante les enseñan desde el principio cómo la estructura y cómo pueden programar es full programación ahí ya no hacen como nosotros tal vez tablas dinámicas dashboard no de frente es puro código en Visual Basic ¿ya? entonces hasta aquí nos quedamos el día de hoy ya terminamos la clase espero que les haya gustado nuestra sesión nuestro curso en general espero volverlos a ver en un próximo curso recuerden que avalar sus conocimientos es muy importante y el certificado que ITEG nos brinda es uno de los mejores ¿por qué? porque tiene su código QR de validación en la parte superior tiene también sus firmas digitales que están validadas en Indecopy y todos lo podemos verificar si ingresamos a la plataforma nacional de firma digital del Perú y cargamos nuestros certificados para verificar que las firmas digitales sean válidas nos va a salir que sí hagan la prueba ¿ya? entonces aprovechemos esta oportunidad de certificarnos ¿ya? listo muchísimas gracias a cada uno de ustedes también muchas bendiciones que les vaya muy bien éxitos a cada uno de ustedes muchas muchas bendiciones y chau chau hasta una próxima oportunidad gracias Valeria muchísimas gracias por todo tu apoyo en estas dos semanas te agradecemos mucho gracias a todos ¡Gracias!